hola chicos y bienvenidos a la lego 661 pues el porche que seguramente que habéis visto en mis anteriores vídeos mirad cómo lo tengo lo tengo ya construido enterito 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 antes estaba medio medio hecho y ahora ya está hecho así que vamos a ver un poco lo que tiene este porche así que sin más demora comencemos bueno chicos pues ahora os voy a enseñar un poco cómo va si no habéis visto el vídeo anterior que subí arriba y abajo en la cajita de la descripción tendréis el enlace para poder acceder al vídeo cuando ya no lo tenía completo el coche así que vamos a ver cómo va bueno yo lo enseñé en el otro vídeo pero voy a hacer el favor de enseñarse enseñaros lo ahora aquí tenemos la puerta se cierre se abre tiene dos puertas está y por último lo que tenemos en el coche de aquí es el volante para que también podamos nosotros girar la rueda seguro que no lo vais a ver pero está bueno ahora sí lo vais a ver un poquito vale y vais a ver cómo girar la rueda vosotros si tenéis ya el set de lego y ya sabes cómo funciona no hace falta que veáis este vídeo pero este vídeo es un pequeño review para que sepáis cómo funciona bueno chicos nos vemos un próximo vídeo adiós